Posa cuenta duche pa' viva Like a box Coloto en lotería de Aruba Viradonha dibuñe su vida Antona por gusto Coloto cambiando vida Raspa y gana Ebia aquí con Gold Rush Loto en lotería de Aruba Introduciendo huevo de raspa y gana Pa' promediar Gold Rush Ten dos premios mayores De Shein y Florin Diece y notaturas Un récord na premio cash Pa' parte con un total de un millón punto dos Y de sesenta mil Florin Pidi pa' con Gold Rush De Shein y Florin Raspa y gana E aquí con Gold Rush Loto en lotería de Aruba Cambiando vida Pa' más información Visita nuestra página web o Facebook Feliz tarde Segunda bolita Tuve el número uno Segunda bolita Y el último Tuve el número cinco Seis, nueve, uno y cinco Tuve el primer premio de Katochi Láno se viapri dos premios Di Katochi pa' viva Ocho Seguí pa' el número Seguí pa' el número Siete, segundo bolita Pa' viva el número Cuatro Cuatro Ocho, siete, cuatro, cuatro Te vira E dos premios de Katochi Seguí apri tres premios de Katochi Un saludo Seis Numer seis Seguí apri tres premios de Katochi Cuatro Tres premios de Katochi Tres premios de Katochi Tres, seis, seis, cuatro, siete Seguí apri tres premios de Katochi Por lo que nos doresamos a comprar, ya que la boca es mucho más tarde. Vamos a llevar el backpour y vamos a preparar. Tres. Slippa en un lugar. Tres. 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 Este es el signo de Aries. 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 Este es el signo de Aries.